En este video te voy a hablar única y exclusivamente de la Zoom Podtra P4. Es un equipo que va dirigido única y exclusivamente a la comunidad podcaster o a las personas que quieran iniciar en este campo del podcast o video podcast. Si quieres un sonido de alta calidad profesional y que realmente suene a podcast, quédate en este video porque te voy a explicar todo lo que te ofrece este producto. Sean todos bienvenidos como siempre a este canal de YouTube. Para los que aún no me conocen, mi nombre es JR y soy el fundador de la productora audiovisual BAS Productions. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita para que recibas las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo y en especial de estos si te quieres dedicar al podcast o al video podcast. Ahora te presento este fantástico equipo. Aquí lo ves, la Zoom Podtra P4. Si lo ves, es un equipo muy, muy pequeño, muy compacto, pero que no por eso deja de ser de la gama semiprofesional. O yo me atrevería a decir que de la gama profesional por todas las funciones que este nos ofrece. Hablemos de su construcción. La Zoom Podtra P4 está hecha totalmente en plástico. Para muchos sonará como que es mala calidad, pero realmente yo le veo el punto positivo y es que uno la hace ser más pequeña, más compacta, mucho más ligera y fácil de transportar. Lo único malo es, como todo producto profesional o semiprofesional que esté hecho de plástico, pues toca manejarla con bastante cuidado para que no sufra ningún daño y pierda su funcionalidad. Comencemos con la parte superior. Este dispositivo tiene cuatro puertos o cuatro entradas para micrófonos XLR. Como algunos dispositivos que tienen este tipo de puerto adicional tienen para entrada mini-jab, este no lo tiene. Ojo con eso. Si tu micrófono es de puerto mini-jab, entonces vas a necesitar un cable para convertir esa entrada de mini-jab a XLR y poder usar ese micrófono en este dispositivo. Esta entrada nos permite tener hasta cuatro personas en el podcast. O sea, conectar cuatro micrófonos a la vez y tener esa mezcla en un solo audio. En la parte inferior tiene cuatro salidas de audio. O sea, puedo conectar hasta cuatro audífonos. Eso quiere decir que cada una de estas entradas corresponde a una salida y que cada una de las personas que estén en el podcast pueden monitorear su audio y el de las personas que estén en esa conversación. Hablemos de la parte superior, ¿sí? De la parte de arriba de nuestra Zoom PogTrap P4. Esto tiene una serie de botoneras o botones o perillas, como les quieras decir, para poder controlar y configurar nuestro equipo. Comencemos con las perillas que se encuentran en la parte superior. Cada una de estas perillas van conectadas o sincronizadas, o mejor dicho, corresponden a cada una de las entradas de micrófonos XLR que se encuentran arriba. Eso nos permite, digamos, configurar, ¿sí? O monitorear el audio de cada uno de esos micrófonos de manera independiente. Depende, digamos, de la tonalidad de la persona, si tiene, digamos, un tono muy fuerte o muy bajo. Entonces tú lo puedes, digamos, configurar aquí, manejar acá. Esto va del 0 al 10, la ganancia va del 0 al 10. Y nos permite, digamos, asegurarnos de que ese audio no sature al momento de nosotros poder captar el audio. Luego, debajo de esas perillas se van a encontrar con cuatro switchers o cuatro botones que, vuelvo y repito, siguen correspondiendo a cada una de esas líneas. En el switcher número 1 y 2 nos permite solamente configurar si nuestro micrófono necesita o no alimentación Phantom Power. ¿Correcto? En el switcher número 3 tienes una función extra a las dos mencionadas anteriormente. O sea, aparte de poder darle alimentación fantasma a un micrófono o no, puedes poder activar la opción de Bluetooth. ¿Qué pasa? Para ello vas a necesitar un dispositivo adicional que no vale nada. Vale como, o sea, sí vale, pero no vale mucho. Vale como 40 dólares aproximadamente. Y es el Zoom VTA 2. Este dispositivo lo que me permite es poder, o sea, yo lo conecto acá a la POKTRA y con esto yo puedo activar la conectividad de Bluetooth desde el teléfono al dispositivo. O sea, es como un puente. Sin esto no te va a funcionar esa opción. Ok, entonces lo mismo, la conecta, activas el teléfono junto con el dispositivo y en la parte de arriba igual puedes, digamos, controlar la entrada de audio que venga a través del dispositivo Bluetooth. Esta función me parece súper buena porque yo puedo tener dos entrevistados en mi podcast vía telefónica. O sea, una en un teléfono a través del cable TRS y la otra persona a través de la conexión Bluetooth. Entonces es una muy buena opción. No solamente para llamadas. Obviamente puedes colocar también la música vía Bluetooth, como te lo dije, si necesitas como una cortinilla de fondo y demás. Súper bueno. En el switcher número 4 tienes una función extra de las dos mencionadas anteriormente. Y es que puedes conectar o darle entrada al audio que venga de un teléfono o una tablet. Que va a ir conectado, si lo vas a poder apreciar, justo al lado del botón de Power. Tiene una entrada y tienes el dibujito de un teléfono. Cuando tú conectas esa tablet o ese teléfono a través de un cable TRS. Entonces, con este switcher le das la entrada del audio al dispositivo o a la mezcla. Y con la perilla de arriba, pues controlas la ganancia de ese audio. En la parte central te vas a encontrar lo primero con una pequeña pantalla. Es como una pantalla analógica. Lo cierto es que nos va a permitir visualizar y monitorear el audio. Aparte de nosotros monitorearlos con los audífonos y ver cómo se escucha. En la pantallita podemos ver si está picando el audio o no. O sea, si está saturando o no. Eso es muy buena función cuando nosotros estamos registrando audio en cualquier dispositivo. En la parte de al lado te vas a encontrar con cuatro botones. Que van desde la letra A hasta la letra D. Estos cuatro botones lo que nos permite es poder tener o usar cuatro pads de sonidos en la mezcla. Sí, ejemplo. Si quiero colocar en una cortina de audio, la puedo tener allí. Si quiero colocar unos efectos de audio, también los puedo colocar allí. Te voy a dar el ejemplo más adelante para que veas de lo que te estoy hablando. En esta parte central tenemos una perilla adicional que nos permite controlar el audio de esos pads de sonido. Ejemplos de controlar el audio de fondo que esté colocando en ese momento. O controlar el volumen del efecto de sonido que esté sonando en ese momento en la mezcla. Y luego tenemos cuatro botones adicionales que cada uno tiene su mención. El rojito es para poder grabar o no grabar. Tenemos el de parar la grabación, el de dar play o pausar la grabación. Y el botón de menú para poder ver las configuraciones como tal que tiene el software de este dispositivo. En la parte inferior se encuentran cuatro perillas que corresponden a las salidas de audio. Para poder regular el audio individual de cada uno de los canales. Ejemplo, habrán personas que son más sensibles al oído. Entonces tenemos que aquí le regulamos el audio para que puedan escucharse bien. O escuchar al resto de sus compañeros bien al momento de hacer la grabación del audio. En una de sus partes laterales nos encontramos con su entrada para las tarjetas SD. Pues aquí aprovecho y te digo que este es el tipo de tarjeta que usa las SD. Que en particular me gustan más este tipo de tarjetas. Veo que son como más duraderas. Las otras son como muy sensibles, muy propensas a dañarse fácilmente las micro SD. Entonces pues nada, tenemos esta entrada acá. Y tenemos dos entradas de puerto USB-C adicionales. Una corresponde a la entrada de alimentación de energía. Y aprovecho y hago una pausa acá. Yo puedo conectar esta grabadora a través de un puerto USB-C a una alimentación. Puede ser, o yo la he usado con una power bank. Si no quiero que esté conectado a la corriente como tal. O a un cabezal regulador de corriente como las que usamos para los teléfonos. Pues también lo puedes usar y conectarlo a la corriente como tal. Entonces tienes esa opción. Y la otra entrada USB-C es para poder conectarlo a través de la computadora. Y esto nos permite o nos da la opción de usar este dispositivo como interfaz de audio. Ejemplo, si nosotros estamos grabando en algún programa de edición como Audacity. Que es el que yo uso porque es más fácil y es gratis y todo lo demás. Y me da las funciones que yo necesito. Entonces yo puedo grabar directamente desde el dispositivo. En vez de grabarlo a la memoria lo grabo desde el puerto USB a la computadora. Y grabo automáticamente en el programa. O si quieres grabar en OBS que es el otro programa para poder transmitir audio y video. Entonces también lo puedes hacer. Lo cierto es que tienes esa opción de conectividad. Ahí te lo diferencia porque los dos son puertos USB-C. Entonces para que no te confundas te dice. Uno es para la alimentación de energía y el otro es para la conexión USB con la computadora como tal. En el otro lateral tenemos el botón de Power para encender o apagar. Y tenemos dos orificios adicionales. Uno, como te lo mencioné anteriormente, es para conectar el teléfono o la tablet a través del cable TRS. Y el otro dispositivo lo que hace es que lo combina. Aquí se los voy a mostrar aquí rapidito. El dispositivo de Bluetooth tiene dos entradas. Esas dos entradas van conectadas aquí en ese puerto. Y encaja perfectamente. Y ahí tiene la conexión Bluetooth disponible o el puente para poder conectar el Bluetooth al dispositivo. Y en la parte de abajo, en la superficie de abajo, vas a tener la entrada para colocarle sus baterías. Puedes usar baterías AA o puedes usar, vuelvo y repito, la conexión USB-C a través de un cable o un conector de corriente. O de una powerband. ¿Qué recomiendo yo en este caso? Yo te recomiendo usar una powerband o un conector de corriente. Un convertidor de corriente. Porque si nosotros estamos utilizando cuatro micrófonos, ¿sí? Más una tablet o un teléfono. Y estamos haciendo todo junto en una sola mezcla. Más estamos utilizando el Phantom Power como tal para los cuatro micrófonos. Estas baterías no te van a durar lo suficiente. En, no sé, menos de 30 minutos yo creo que ya se tiran las baterías. Entonces, eso te implica tener que cortar la transmisión o cortar el audio y volver a cambiar las baterías. Volver a configurar si tienes que configurar algo. Entonces, nada. Es mejor que uses, vuelvo y repito, tu powerband o tu cable de corriente. Y con eso tienes para grabar indefinidamente. Bien, vas a escuchar ruido ambiente porque estoy manipulando el equipo, obviamente. Entonces, lo que te expliqué al principio, aquí están las cuatro entradas. Aquí tengo conectado mi micrófono XLR con entrada XLR. Y lo que te dije al principio, estás escuchando el audio que viene de la Zoom en este momento, ¿ok? Para que nos podamos entender. Aquí tienes el volumen, lo que te dije, podemos regular el audio o el volumen del micrófono. Entonces, aquí yo lo pongo más bajo. Ahí ya me capiste, si me equivoco. Si lo vuelvo a subir, ahí vas ganando, voy ganando, voy ganando. Aquí ves cómo puede saturar. Sí, entonces, obviamente tenemos mucho más ganancia, pero se escucha mucho más ruido de fondo. Ahí voy a hacer silencio para que veas. ¿Ves? Todo el ruido de fondo que conseguimos. En cambio, si yo lo coloco en esta ganancia que es 5. Ahí baja el ruido de fondo y tú me sigues escuchando súper bien todavía. Entonces, ya sabes, aquí podemos controlar el volumen como tal. Luego viene lo que te mencioné. Aquí para poder darle alimentación Phantom Power sí o no al micrófono. En este momento te voy a explicar... Ah, bueno, déjame antes de ir a la opción del Bluetooth, te voy a mencionar aquí. Esto es para mutear el micrófono. Ahora me vuelves a escuchar, ¿sí? Entonces ya sabes que podemos mutear de forma distinta cada uno de los canales, como tal, según el botón que después coloquemos. Voy a explicarte ahora la parte central. Aquí tienes los cuatro pads, ¿sí? Que te mencioné para poder colocar cortinas de audio, presentaciones, entrevistas ya grabadas o efectos de sonidos como tal. Te lo voy a colocar aquí. Déjame bajar primero el audio para que entiendas. Mira la cero. Esta es la perilla que controla el audio. Ahí ves. Sí, déjame repetir otra vez. Entonces, ¿ves? Ahí puedo subir o bajar el volumen como tal. Súper bien. Listo. Y aquí ya sabes que podemos colocar hasta cuatro estos pads de sonido. Este es otro. Aquí tenemos aplausos. ¿Ves? Entonces ya tú sabes. Aquí puedes colocarlos, obviamente. Y aquí tienes aquí para grabar, de tener grabación y demás. Y lo que te dije de abajo, esto sí no lo vas a poder percibir a través de la cámara. Pero bueno, aquí puedes ya sabes regular el audio que sale a través de los auriculares correspondiente a cada uno de los canales. Bueno, no es correspondiente. Realmente yo puedo estar conectado acá un solo audio. O sea, yo con mi audio, con mis audífonos, puedo monitorear el audio de los cuatro micrófonos a la vez. Entonces, como te lo dije, eso lo que nos permite es poder como encerrarnos en una cápsula, las cuatro personas, y tener una conversación mucho más fluida. Ver si estoy muy lejos o no de mi micrófono para saber si se escucha o no me escucho bien, y así. Así, monitorear el audio como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué más te puedo explicar de acá? Bueno, aquí tiene, está conectado ya el botón para la conexión para Bluetooth. Esto es como un puente, como te lo mencioné. Esto nos permite poder conectar un teléfono al dispositivo y grabar ese audio. Entonces, vamos a hacer esa prueba de una vez. Déjame colocar aquí. Aquí tengo mi teléfono. Ok, perdón, déjame primero vincular el dispositivo al equipo. Entonces, en mi teléfono, ¿verdad? Ahí buscamos Bluetooth. Buscamos el equipo correspondiente. Ok, acabo de vincular el dispositivo de Bluetooth a mi teléfono para poder vincular el teléfono con el dispositivo, mejor dicho. Sí, acabo de aparearlo, combinarlo. No sé cómo le dirían ustedes. Entonces, vamos a hacer una prueba de llamada. Déjame llamar aquí. Voy a llamar a mi hermana. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok, ahí se escucha. Ahí se escucha que está repicando la llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, hola, manito. Epa, manita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿y tú? Qué bueno, todo bien. Ok, déjame. Es que estoy probando aquí un dispositivo. Es un dispositivo que estoy probando para poder hacer los podcasts. Quisiera saber cómo me estás escuchando ahí. El audio, ¿cómo lo escuchas? Uy, te escucho totalmente distinto. Distinto. No sé, como, sí, como, como limpio, no sé. Como limpio. Como si estuvieras escuchando una radio, dices tú. Sí, algo así. Ajá. Sí, el sonido es algo así. Ok, no es, no me escuchas como si estuvieras hablando desde mi teléfono como tal. No, totalmente distinto. Ok, pero se escucha. Muy, muy, muy distinto. Sí, pero se escucha perfectamente, o sea, se escucha bien, no hay interferencia ni nada. Exacto, no sé, no, tu voz se escucha clarita. Oh, perfecto. Bueno, está bien. Bueno, gracias. Estaba probando un dispositivo y yo dije, bueno, voy a llamar a mi hermana que esa me contesta en cualquier momento. Bueno, dale, pues estamos hablando. Saludos, un beso. Dale, Marito, chao. ¿Ves? Suena perfectamente. Bueno, lo pudieron ver ustedes, escuchar ustedes mismos. Ella me escucha el audio totalmente limpio, sin ruido de fondo, sin ningún otro ruido que interfiera en la conexión. Ella me escuchó súper bien. Esto me dice que me escucha muy diferente a como se escucha cuando yo hablo con ella a través del mismo teléfono. Entonces, nada, esta es la conexión Bluetooth, ¿cómo funciona? Aquí está la perilla en el número 3. Esto, entonces ya ustedes ven la perilla número 3, pueden controlar el audio como tal. Sí, entonces pues nada, súper bien. Bien, si nos metemos en los botones del menú, aquí podemos ver, oh, dice que está grabando. Ok, necesito entonces cortar el audio acá porque esto lo que pasa es que cuando ya la grabadora está en marcha, o sea, cuando yo estoy grabando, no me permite hacer ningún otro tipo de configuración. Ejemplo, si yo quiero meterme en el menú, automáticamente me dice que está grabando ahora y no me permite cambiar nada. Eso quiere decir que todos los parámetros que necesitemos configurar hay que hacerlos antes de grabar, no durante la grabación porque no me lo va a permitir. Ok, entonces voy a pasar, vuelvo al otro micrófono y seguimos con la review. Bien, listo. Bien, entonces ahí vas a poder visualizar un poquito mejor. Ahí te lo muestro un poquito arriba. Entonces aquí en el menú tú puedes meterte y en el menú te voy a explicar justamente donde dice Soundpad. Es la parte, digamos, como más importante. Te metes en donde dice Soundpad y ahí tú puedes visualizar cada uno de estos botones como tal y poder, digamos, configurarlo según lo que tú quieras hacer. Entonces, digamos que yo quiero configurar el A, le doy a entrar al A, ahí me dice asignar sonido y ahí yo puedo ver todos los que ya vienen predefinidos, o sea, los que me trae la grabadora o yo puedo llegar y colocar el que yo haya grabado previo en la memoria. O sea, yo saco mi sonido de efecto de la computadora a la memoria. Cuando yo coloque la memoria automáticamente aquí me lo va a registrar y puedo colocarlo según el que yo necesite. Entonces, si no, vuelvo a los que yo tengo ahí. Y así es, digamos, configurable con cada uno de los botones como tal. Vuelvo al menú para darle hacia atrás. En donde dice el Level es el que tanto quiero que se escuche, pero ya saben que igual eso lo podemos regular acá con esta perilla. Listo. Y, aquí donde dice Play Mood, lo que hago es que si yo coloco One Shot, al yo presionar la música, mi pad, yo lo presiono, empieza a sonar. Si lo vuelvo a presionar, comienza desde cero. Sí, comienza a sonar desde cero otra vez el mismo pad. Si yo lo bajo a pausa, entonces le doy Play al botón, comienza a sonar, le doy al botón otra vez, pausa, le vuelvo a dar el botón y continúa esa misma música o efecto que tengamos ahí, ese mismo pad. Conclusiones de la Zoom Pogtra P4. Primero, ¿vale la pena hacer la inversión en este equipo? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Primero, porque esto es un todo en uno, ¿ok? Cuando hablo de todo en uno, es que podemos conectar varios micrófonos a la vez, podemos manejar la configuración de esos micrófonos, o sea, las ganancias o el volumen de esos micrófonos. Podemos utilizar audio para monitorar los audios. Podemos colocar música de fondo, podemos usar una serie de pads de sonidos, o efectos de sonidos también. Podemos hacer una llamada a través de Bluetooth o a través de un cable conectado a mi teléfono o, digamos, a un tablet. Y todo eso mezclarlo en una sola pista, o sea, en un solo audio para yo luego editar algunas, digamos, lo más común de editar el sonido es, no sé, colocar un compresor, un reductor de ruido, que no me lo ofrece esto, ok, no me ofrece esos tipos de efectos de sonido, sino que vamos a tener que agarrar ese audio, pasarlo a una aplicación en la computadora, un editor de sonido, limpiarlo, revisarlo y tal, pues. Pero lo que sí me permite es mezclar todo en una sola pista. Y si ustedes escucharon, se escucha muy, muy bien. O sea, todas las entradas se escuchan súper bien, hasta la de los pads de sonidos, la llamada yo la escuchaba súper bien, la podía monitorear súper bien. Entonces, todo eso junto en un solo dispositivo nos ahorra muchísimo tiempo, ¿sí? Y sobre todo tiempo, porque yo llegar y agarrar una sola pista, editarla, colocarle un compresor, un editor de ruido, cortar lo que no me gusta y luego subirlo a mi plataforma de podcast o sincronizar ese audio que saco de este dispositivo con la cámara, como lo hice yo en este momento, y hacer mi video podcast, eso realmente no tiene precio, ¿sí? Entonces, vale la pena, obviamente, hacer esa inversión en este dispositivo. Que no es profesional, realmente no es un equipo de gama profesional, donde podamos tener mucho más de las funciones que nos da. Para eso existe la Zoom PogTrap P8, que tiene un procesador y podemos tener otros efectos y demás, que no la tengo. Yo tengo la Rodecaster Pro. Pero este dispositivo realmente a cualquiera le puede salvar la vida, ¿sí? Entonces, sin exagerar. Entonces, yo la recomiendo, vuelvo y repito, sí, puedes usarla, puedes tener un audio de calidad profesional, ¿sí? Que es lo más importante al momento de tú ofrecer tu servicio de podcast y llegar al punto de monetizarlo más adelante, porque si te escuchas bien, y aparte de eso, obviamente tienes muy buen contenido, entonces la gente te va a seguir, van a seguir bajando tu podcast, siguen viéndote a través de YouTube cuando subas tu video podcast, y te va a ir súper, súper bien con este dispositivo. Que es una grabadora, pero también es un mixer, pero es de todo en uno. Volvo y repito. Entonces, pues nada, yo creo que con esto cerramos esta review de la Zoom Pogtrap P4. El precio de este dispositivo lo puedes encontrar alrededor de 200 dólares, más el puente, o sea, el conector de Bluetooth, son como 40 dólares más. Entonces, tienes un total de 240 dólares. Lo puedes encontrar tanto en eBay como en Amazon. Igual te voy a dejar aquí abajo en la descripción el link, que no son links de asociados. Simplemente yo busco, no sé, la mejor opción, la mejor oferta en Amazon, en eBay. Te lo dejo ahí, por si lo quieres comprar por allí. Y si lo consigues de segunda mano, obviamente te va a salir mucho más económica. Asegúrate, obviamente, de que esté en buen estado, que esté bien, que todo funcione bien y ya. Entonces, nada, por 240 dólares me parece que está súper bien para todo lo que ofrece, ¿sí? Las otras gamas más profesionales, obviamente, te valen entre 500 y 600 dólares. Son un poquito más costosas, pero digamos que con esto tú resuelves y resuelves bien. O sea, eres profesional, sacas un sonido profesional y te vas a hacer profesional. Más adelante, pues, cómprate otra. Pero para iniciar me parece que está súper bien. Entonces, pues nada, si te gustó la review de este equipo, dale un like a este video, un manito arriba. Suscríbete, como siempre te lo digo. Y nos vemos en el siguiente video.